O sea, insisto, son varias cosas que se mezclaron, ¿no? Pero yo dije, no, es el momento, ya es la hora, yo no puedo seguir en esto. Hubo una persona muy allegada a Maduro, que cuando ellos estaban con el tema de bajar la presión internacional y soltar a algunos presos, le llevaron la lista de los presos políticos. Y bueno, fueron hablando de uno, otro, otro, y llegaron a mí. Entonces cuando Maduro llegaron a mí, le preguntaron, mire, coño, Simonovic y los policías. Digo, Simonovic, que se seque. Y eso me lo dijo una persona que estaba allí, no es que se los contaron, estaba allí, se lo dijo a él directamente. Entonces, bueno, si tú sumas eso, si tú sumas que eventualmente te van a cambiar, si tú sumas que ya estás cansado, que ya son 15 años, sumas que a mí me corresponden medidas alternativas del cumplimiento de la pena desde el año 2012, desde el año 2014. Pero ya va, Iván. Cuando te dijeron que Maduro había dicho que se seque, ¿qué pasó por tu cabeza, por tu alma? No, nunca voy a salir de aquí. O sea, de aquí puedo ir a una cárcel o me pudriré metido en mi casa con mis enfermedades y todo lo demás, pero no me van a dejar salir de aquí. Pero lo que yo me pregunto, y muchos se preguntan, ¿por qué la hazaña con Iván Simonovic? ¿Por qué este ensañamiento contigo? Primero los seis años de no audiencia, luego la manera en la que pensábamos siempre que estabas a punto de, porque hiciste una huelga de hambre, porque te lanzaron como candidato al parlamento, porque siempre intentaban hacer algo por ti y nunca cuajaba. Y además el régimen se encargaba de frenarlo, de obstaculizarlo. ¿Por qué esa hazaña contigo? Esto no, esto, o sea, estamos, el régimen está dirigido por incompetentes y ellos odian a los competentes y yo soy un tipo competente. Yo soy, fui, soy y seré bueno en mi trabajo. Esa es una de las razones que yo lo he podido conseguir, porque de allí no consigo ninguna otra más, pues. Porque, o sea, personal, no lo sé, o sea, Silvia Flores ciertamente trabajó en la PTJ, pero ella era una, simplemente una administrativa, pues, una secretaria. Yo era un funcionario de carrera y si alguna vez la vi ni me acuerdo, pues. Maduro, bueno, era un chofer de autobuses, no sé, pues, si algún día me llevó a un lado y yo le reclamé, pero yo no sé. ¿Tú no entiendes por qué esa hazaña contigo? No, no lo entiendo. Yo lo atribuyo a la envidia, más nada. El hermano de Silvia Flores sigue estando en la PTJ, es el inspector general de la PTJ, Blasimir Flores, y toda la vida fue un mediocre, toda la vida fue un mediocre. Y está en la policía, tiene 40 y no sé cuántos años en la policía y sigue siendo un mediocre. A él le ofreceron la dirección del 6CPC y no la tomó, porque él mismo dijo, no, yo no tengo capacidad para esto. Entonces, es lo único que yo puedo atribuir a que, no sé, un tema de envidia, un tema de, no sé, de rabia, de, no sé por qué, porque en lo personal yo nunca los conocí, excepto a Blasimir Flores. Pero el resto, no sé por qué la familia, ni Maduro, ni Flores, tiene esa hazaña contra mí. Volvamos al tema del reencuentro con la familia. ¿Cuánto tiempo después fue? ¿Cómo fue? Descríbelo tú. ¿Cómo fue ese encuentro con los hijos, con la esposa, con Bonnie? Bueno, fue obviamente especial. Estaba, después de 15 años, pude estar con mis hijos y con los tres. Yo tengo una hija mayor que se llama Jessica, vive en Denver. Ok, ella emuló hasta el sitio donde yo estaba acá en Estados Unidos. Y entonces estaba Jessica, mi hija mayor, Iván Andrés, que es el varón, y Ivana, que es la menor, Bonnie y yo. Y, bueno, ese día almorzamos. Y, bueno, de verdad, yo no sé, yo no lo puedo describir. Es difícil, porque la última vez que nos vimos exactamente así, Jessica tenía 16 años, Iván tenía 10, casi 11, Ivánita chiquita. Y tengo una foto de ellos cuando fuimos a la playa. Fue un día de playa, ¿no? Y yo lo que pensaba, yo decía, ¿cuánto me perdí de ellos, no? Porque cuando me pusieron preso, Jessica estaba a la mitad de la carrera en la universidad. Iván Andrés tenía, por cumplir los 12 años, e Ivana tenía 7. Hoy en día Ivana tiene 22, Iván tiene 26, y Jessica tiene 35. Es una vida completa. Es una vida, inclusive, una vez alguien me dijo algo, me dice, una persona mucho mayor que yo, me dijo, a ti el daño es peor porque te separaron de tus hijos en el momento que más te necesitaban. Bueno, ellos saben que siempre estuve allí. Mis hijos son muy especiales. Y de verdad, sin su margen de tolerancia, sin ese amor incondicional que ellos me han dado, sin ese apoyo que me han dado, hubiese sido difícil soportar este calvario que, bueno, los medios de comunicación se han encargado de reseñar en 15 años que a mí me ha pasado de todo, de todo ha pasado, ¿no? No solamente es el juicio, estuve a punto de morir en un hospital, me han trasladado a diferentes sitios. Es decir, esto ha sido bastante duro. Bastante duro, a veces hasta más que la familia, porque hay gente que ha sufrido tanto como nosotros, simplemente por ver lo que sucede. Entonces, bueno, nada, fue un encuentro muy bonito, no lo podíamos creer, nos reímos muchísimo. La pasamos muy bien. El primer abrazo, ¿a cuál de los cuatro saludiste? A Iván Andrés. Se bajó del carro y me abrazó, porque él se bajó y se ataba del lado del conductor y me abrazó. Y Ivana también se fue a la segunda, después vino Bonnie, después llegó Jessica. Y, Benita, empezamos a caminar en un estacionamiento y me dijo, papá, yo nunca pensé que esto fuera... Se hiciera realidad. Pero se hizo realidad. Para rabia de muchos, sí, lo logramos, lo logramos. Yo estoy feliz porque hay muchos que durante todas estas noches no van a dormir felices porque después que vean este programa y después que hemos anunciado que estoy aquí en Washington. Yo estoy aquí en Washington por la ayuda de muchas personas, porque hay mucha gente de verdad amable y arriesgada que se combinaron para que yo obtuviera la libertad. Y yo estoy libre y no estoy libre porque yo pasé 15 años preso y esos 15 años lo que han hecho es, en esos 15 años lo que he visto es que la gente cada vez está más presa en el país. El venezolano tiene que despertar de los pensamientos negativos, el venezolano tiene que soñar. El que no sueña es como el que no suda, se llena de toxinas. Entonces, yo digo que hay que tener esperanza y que en algún momento dado tú tienes que tomar las decisiones, decisiones a veces duras. A mí tomar esta decisión no fue fácil, dejar mi casa fue muy complicado. Ahí abandoné todo, que perdí porque ahora el gobierno me lo confiscó. Pero yo dije, o es esto, o es la libertad, o es la muerte, que también pudiera ser una forma de libertad. Pero bueno, conseguir la libertad. Y los venezolanos yo creo que tenemos que tomar en algún momento esa decisión. Yo tengo un compromiso con mi país, como lo tuve desde el año 81 cuando me gradué como detective. Siempre he trabajado en función de la justicia, de la libertad. Es lo que aprendí a hacer, es lo que sé hacer. Y desde aquí no descansaré, seguiré trabajando, seguiré dando mi mejor esfuerzo, como siempre. Y todo el mundo sabe que lo he hecho de una manera profesional, de una manera seria, para lograr que el régimen de Maduro desaparezca, caiga, y los venezolanos realmente puedan ser libres. Quiero preguntarte...